37 metros de altura, 23 de envergadura y más de 2.000 toneladas con su tanque. Revisiones finales para el Atlantis que ya apunta al cielo. Su despegue pone fin a un programa de 30 años de transbordadores de Estados Unidos. La emoción se apodera de técnicos e ingenieros, aunque intenten disimularlo. Es lo mismo de siempre para nosotros. Dejamos las emociones afuera. Tenemos una misión y nos enfocamos en eso. Muchos son de la generación de ingenieros inspirados por el primer paso del hombre en la Luna en 1969. Gracias a ellos, Estados Unidos hizo 134 lanzamientos desde 1981. Una proeza tecnológica manchada por dos catástrofes, la explosión del Challenger en 1986 y la del Columbia en 2003. Pero los obstáculos nunca los detuvieron. Estaba impactado con la gente con la que trabajaba. Su inteligencia, la dedicación y el sentido del sacrificio. Trabajar largas horas, lograr que las cosas se hagan, ser innovador. Y si surgen problemas, encontrar nuevas formas para solucionarlos. Esta vez, solo cuatro astronautas viajarán a bordo del Atlantis para llevar más víveres y equipos a la Estación Espacial Internacional, la ISS. Después de esta misión, se terminó. El programa de vuelos tripulados de la NASA llega a su fin. Miles de personas quedarán sin trabajo. Aprendí muchas lecciones de vida siendo parte de este programa. No podría enumerarlas. Espero haber logrado transmitir algo de eso a mis hijos. Estoy deseando ver el final. Parte de un equipo llevará a estos vehículos a su destino final, donde estarán a buen recaudo. La jubilación para las naves estadounidenses será idéntica. Serán expuestas en distintos estados. Pero el Atlantis se quedará en casa, aquí, en el Museo del Centro Espacial Kennedy.